¿Qué haces Rodri? Bueno, gracias, monstruo. Bueno, la verdad que yo no sigo más en Central, ¿no? Renuncié porque, bueno, sentí que le hacían favor a Central. No puede ser que hablé con uno y al otro día sabían todo. Así no se puede. Así que dije, bueno, mejor me voy a Qatar, a ver el Mundial, así no tengo que estar laburando acá en Rosario. Me voy a ver el Mundial, seguro. Después me voy a la Feliz. Seguramente el dinero que traí en la playa con los muchachos, con la familia. Seguro que la verdad que siempre se pone linda la Feliz. Y bueno, nada, en febrero ya cumplo años, así que seguro que es una joda. Muestro, no sé, después me vuelvo a Miami, capaz que dirijo, no sé, algún equipo de allá. Bueno, no sé, va a estar complicado porque yo no sé la ni en español, ¿no? Entonces va a ser medio complicado dirigir en la MLS. Pero bueno, Muestro, gracias por la buena onda, ¿eh? Suerte.